Por lo pronto yo le informo que una protesta se vuelve viral en TikTok, en esa red social. Algunas empleadas de la cadena de restaurantes Hooters están criticando los nuevos pantalones cortos, los shorts de su uniforme que los consideran casi como ropa interior, porque los nuevos modelos se estrenaron en algunos locales del estado de Texas y las empleadas los ven demasiado reveladores. Y la cadena, por su parte, pues ya ha enfrentado en el pasado varias críticas por sexualizar a las mujeres en respuesta a esta protesta. Ellos argumentan que van a continuar trabajando para actualizar la imagen de sus empleadas para empoderarlas a sentirse mejor en su lugar de trabajo. Y además también, Polina, han comentado que van a dar la opción de que estas empleadas puedan utilizar la anterior ropa que usaban y que no era tan corta como lo que estamos viendo en las imágenes.